¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy me gustaría hablar, en esta lección de hoy, me gustaría centrarme en groove. Es acertado decir que es el conjunto de razones por las que otros músicos, no bateristas, quieren tocar con nosotros. Se trata de un buen tempo, una buena subdivisión, tocar limpio, atender a escoger golpes y notas musicales y que no estorben. Pero dentro de todo ese conjunto de habilidades, a mí hoy me gustaría hablar solamente del charles. Y además lo voy a hacer en el ámbito del ritmo rock 1, aquel que todos, hace años, muchas veces... Ese ritmo no tiene más. Pero hoy lo vamos a variar en lo que a matiz se refiere, no le sumaremos tantas cosas, algunas sí. Y lo que haremos primordialmente es jugar con la textura del charles. Ahora en el vídeo que veréis a continuación, grabado en un buen estudio, con muy buen sonido, lo podréis apreciar bastante bien. Primero tocaré la dinámica, la fuerza con la que golpeo cada corchea del charles, sea completamente plana. Todo es igual. Luego daré un poco de dinámica en la segunda variante, haciendo canto, punta, canto, punta. El canto es fuerte, la punta es suave. Luego trataré de aumentar la matización hacia los pulsos 2 y 4. El 2 y el 4 los golpearé todavía más fuerte. Luego jugaré con unas pequeñas y muy muy leves aperturas de charles y jugando con su duración. A continuación, cambiaré un poco de lugar un bombo. Y como último paso, si mal no recuerdo, añadiré unos pequeños rellenos de caja, unos pequeños golpes fantasma. ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho la textura en el charles. Y pienso que es una de las áreas en las que probablemente más personalidad y más significado musical podemos dar a lo que estamos haciendo en el seno de una situación de acompañamiento. No hablo de hacer un solo, idear unos breaks, simplemente cómo hacemos caminar una canción. Lo que hoy veremos no es técnicamente muy complicado, pero sí requiere de una buena escucha de lo que estamos haciendo, de cómo sonamos, lo cual incluye como principal acción a tomar, grabarnos. Escuchar qué es lo que nos gusta de cómo tocamos. Hay algo que no nos gusta nada, hay un bombo que va tarde, el charles suena duro, rígido, la caja, lo que sea. Entonces hoy nos centraremos un poco en eso. Así que nada, la semana que viene subiremos una siguiente lección y nos veremos por aquí. Muchas gracias por atender esta lección.